Cristiano Ronaldo está viviendo con Juventus una temporada excepcional, 22 anotaciones en 23 partidos oficiales, líder de goleo en la Serie A y se consagró como máximo anotador en la historia del fútbol mundial. En el equipo italiano están felices con el astro portugués de 36 años. El jugador termina su contrato con la Juve en junio de 2022, pero pretenden renovarlo hasta 2023, reveló el diario Tutosport. Ya se habrían dado los primeros contactos entre Jorge Méndez, representante del portugués, y la directiva para tratar el tema. Ronaldo, valuado en 71.7 millones de dólares, es determinante en el equipo y en la Juve no dudan, lo seguirá haciendo con 38 años de edad y no quieren perderlo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.